30 años después del polémico referéndum de la OTAN, una cadena humana ha exigido en Pamplona el desmantelamiento del polígono de tiro de las Bárdenas en Bilbao. Grupos antimilitaristas han reclamado la salida de la Alianza Atlántica. Y contra el acuerdo comercial transatlántico al que llegaron Estados Unidos y la Unión Europea, se ha protestado hoy en Donostia. Y según los convocantes, que este tipo de acuerdos solo beneficia a las grandes corporaciones y a fondos de inversión y que reduce al mínimo los derechos básicos ante los ciudadanos. Una protesta que tiene como fondo el 30 aniversario del referéndum de la OTAN. Un referéndum sobre la entrada en la Alianza Atlántica al que aquí se votó mayoritariamente que no. Para recordar aquel rechazo, grupos antimilitaristas y colectivos sociales han salido hoy a las calles. Entonces, protestas que se han vivido en Bilbao esta mañana y cadena humana en Pamplona esta tarde, donde se ha exigido también el desmantelamiento del polígono de tiro de las Bárdenas. El polígono de tiro de las Bárdenas es el reflejo de la OTAN en Navarra. Desde 1951 realizan allí prácticas militares los ejércitos, se entrenan para la guerra. Contra estas prácticas y para recordar que Euskal Herria dijo no a la OTAN, esta tarde cientos de personas han recorrido Iruña en una cadena humana. De la imposición que se hizo pese al referéndum que aquí salió en contra de la OTAN en Euskal Herria, y eso aprovechando el 30 aniversario de aquel referéndum, se ha organizado una cadena humana. Protesta en Pamplona por la tarde y protesta esta mañana en Bilbao. El grupo antimilitarista Gakitsat ha llevado su reivindicación festiva hasta la puerta del gobierno militar. Han denunciado que la crisis de los refugiados es consecuencia de la OTAN y han rechazado que este año se contemple un 5% más para el gasto militar en los presupuestos del Estado. Fue el 12 de marzo de 1986 cuando se realizó el referéndum para entrar o no a la OTAN. En Euskal Herria el rechazo fue mayoritario, con un 62% de votos negativos. Sin embargo, el gobierno de España, que de entrada dijo no, incumplió su palabra.